bueno, acá hay una variante estas son hojas de lazo de amor una planta de jardín también en este caso, lo que observamos esta tiene sus características es una hoja asintada paralela y nervada fíjense que si la miramos del embés, donde suelen ser más notables generalmente las nervaduras no tenemos ninguna que sea principal yo no sé si se alcanza a ver fíjense, es paralela y nervada las nervaduras son paralelas una con respecto a otra ahí se ven bien si la largo no les puedo señalar pero creo que se ven lo suficientemente bien este tipo de hoja paralela y nervada recordemos a que pertenecía hojas asintadas, paralela y nervada no hay nervadura principal la vaina de la hoja se prolonga son hojas envainadoras o abrazadoras es una hoja de una planta fíjense, ahí se ve mejor ay, que ando mal con la cámara ahí, eh, esto acá se prolonga sacamos una para que se note ven como va abrazando a la siguiente ese tipo de hojas pertenece a las monocotiledonias es una hoja que no es de color uniforme no es el verde pero predominan también con un color blanquecino o sea que no es una hoja con color uniforme si uno las ve en lo que es la planta fíjense que no si uno tiene la planta así no, acá vamos a hacerla así pues ya se quebró es decir, no no exponen la cara superior al sol especialmente este, sino que son este, más bien eh, se disponen en forma este, paralelo lo que es la incidencia de la luz solar esa planta da, tiene da, fíjense pequeños hijitos que después al que al tocar tierra no sé si creo que es muy extendida el cultivo de esta planta ornamental crece por todos lados sola eh, cuando toca tierra se transforma se forma una plantita nueva se los llama hijitos bueno eh, buscar entonces nombre científico del lazo de amor como siempre eh, y eh no tenía flores en este caso pero con lo que les he dicho hasta ahora que es una monocotiledóñigo ustedes ya me pueden decir algunas características de las flores que va a tener esta planta muy bien tarea para el hogar